Ricardo Cabral es director del Instituto Municipal de la Juventud en Playas de Rosarito. ¿Cuáles son los planes o las estrategias o los programas con que cierra el Instituto Municipal de la Juventud en Playas de Rosarito, Ricardo? Así es, ahorita como hemos empezado el año, desde que empezó el año 2015, nos fuimos enfocando en el tema de la prevención, en los temas que más aquejan a la juventud de aquí en nuestro municipio. Para poder decirte el tema de los embarazos en adolescentes, el tema de la drogadicción, del alcoholismo y sobre todo la principal causa de muerte en los jóvenes que es los accidentes en automóviles. Estamos nos enfocando en esos temas, todo el año nos hemos enfocado ya que es un tema importante, debemos de invertirle en la prevención para poder así en los siguientes años bajar los indicadores y que menos tragedias o menos problemas se le presenten a los jóvenes. Cerramos el año con unos resultados favorables por las campañas que hemos realizado, como en la que estamos el día de hoy, estamos enfocándonos especialmente en la prevención. Para el Instituto de la Juventud este año fue importantísimo las campañas preventivas y es por eso que el año lo vamos a cerrar con la campaña de alcoholismo. Ahora que estuvimos presentes en la instalación del Comité de las Adicciones y Drogadicción, hicimos el gran compromiso de cerrar fuerte con ese tema. ¿Qué le interesa a los jóvenes de playas de Rosarito hoy en día, Ricardo? El primer interés es el empleo. El empleo, hace una semana recibimos la visita del director nacional del Instituto Mexicano de la Juventud, en el cual le planteamos la propuesta de generar recurso federal hacia el municipio para poder empezar a crear jóvenes de empleados a empleadores. Jóvenes que traigan la iniciativa, la inquietud de querer abrir una microempresa, es darle la oportunidad para que ellos se puedan desarrollar y sobre todo también ayuden al desarrollo económico del municipio. Queremos hacer eso. También otra de las peticiones es la educación en el tema educativo, las becas, el larga de transporte, el pagar su publicatura es muy importante para los jóvenes. El instituto, con el recurso que ha tenido, ha logrado ayudar a un buen número de jóvenes, pero sobre todo siempre queremos más y fue un tema más que se le presentó al director del Instituto Mexicano de la Juventud y esperamos a principios de año tener eco en estas peticiones que hicimos. Si algún joven desea solicitar algún tipo de servicio del instituto, ¿a dónde se debe de dirigir? Tenemos nuestras oficinas, como ya lo saben todos, inauguramos por primera vez en Rosarito un centro interactivo joven, un centro especial para los jóvenes, donde los jóvenes pueden ir a hacer tareas en su centro de cómputo, donde los jóvenes tienen un salón donde pueden ir a estudiar, pueden ir a hacer algún curso diplomado, que de hecho estamos trabajando para implementar un curso de computación en noviembre, totalmente gratis para los jóvenes y estamos en pláticas con el INEA para poder también ofrecerles la preparatoria en línea totalmente gratis a los jóvenes en ese centro interactivo joven. Estamos ubicados en Lomas de Coronado, a un lado de las canchas de ahí de Lomas de Coronado, como muchos lo conocen, detrás del Panteón Municipal. ¿Teléfono o Facebook? El teléfono es 612-3924 y en la red social nos encuentran como INCUBER, I-M-J-U-E-R. ¿Algún mensaje que desees mandarle a los jóvenes, Ricardo, por último? Que sigan participando en los eventos del Instituto de la Juventud, estamos trabajando fuerte para que tengan ellos un espacio de expresión en todos los ámbitos y que con toda la confianza nos presenten los proyectos y nosotros darles empuje a cada uno de esos proyectos como lo hemos hecho hasta el día de hoy dentro de nuestras posibilidades.